Una de las cosas que pasó el 8 de noviembre en Estados Unidos que va a tener repercusiones mundiales, no es un fenómeno aislado hay que charlarlo con bastante inmensidad, no ahora pero la sorpresiva votación de Trump no es tan sorpresiva un viraje a derecha de importantes sectores de Estados Unidos un sistema electoral que permite fraude de hecho es un fraude constitucional, entre comillas como pasó en el 2000 con Al Gore y Bush que después Al Gore tuvo 8 años y llevó a varias guerras se permitió todo el War Bush cumpliendo con el WS de su War de Guerra y ahora vemos nuevamente que Hillary gana por un millón de votos y sin embargo en la votación de los Estados gana la posición este candidato reaccionario ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Ya no podemos decir qué va a pasar en Estados Unidos ¿Qué va a pasar en el mundo, compañero? ¿Qué mundo se viene? Acá cambió el mundo muchas de las cosas que estamos discutiendo y yo, ojo que tengo una clara comprensión de lo que significó el nazismo en la década del 30 y saludo a la compañera que no sé si se fue o anda por ahí es que habló de un libro de un alemán que vivió ¿Quién fue? Sí Después quiero charlar contigo El asunto es que, recordemos, que en aquella época era una transición entre dos guerras mundiales la que hubo y la que vino después la que trajo Hitler y el crecimiento del nazismo que el pueblo alemán se transformó en nazi con toda clase de métodos, creyó en el nazismo con todo Yo creo que las tecnologías del nazismo y una derecha en aquella época liberal que veía con simpatía a Hitler porque decía, bueno, Hitler va a terminar con el comunismo y si termina con el comunismo había la derecha empresaria en Inglaterra, en Francia que veía con mucho, había contacto y mucho y se vio claramente en la guerra civil española Entonces digo, hoy parecería ser otra la situación ¿Qué es otra la situación? Con la nueva tecnología en la zona oeste del país los obreros ven caminar las máquinas que producen y no tocan más nada Tipos que han trabajado con coches, con metalúrgicos, con acero Vamos a decir, así es el mundo que nos reservan las nuevas tecnologías de la mano de los grandes monopolios Después, lo más importante fue la votación obviamente de New York y California donde eran votaciones de 60-20 a favor del bloque del nuevo bloque y acá lo que hay que ver en cuenta lo que votó a Trump fue un sector de desechos de toda parte de Estados Unidos con mucho resentimiento Pero lo que votó a Hillary queda una base social de negros, de mujeres, de latinos de militantes que abre el camino a toda una reconstitución de un poco lo que queda acá con el kirchnerismo y sobre todo porque los intendentes el sistema de intendentes que es muy parecido a lo que pasa en Conurbano el sistema de intendentes de Blasio en Nueva York se pone a la cabeza de la cuestión de los mexicanos de la cuestión de no tocan a los mexicanos porque en Nueva York nos manejamos con los mexicanos Es el al izquierda de todo Entre ellos yo quiero saludar al gran ganador de esta elección que fue Bernie, Bernie Sanders En realidad Bernie metió aquí a 12 millones de jóvenes lo metió en la interna demócrata terminó con el anarquismo eso 2001 acá rompemos todo, no hay parlamento Vamos con la política Dio la polémica con Hillary programa contra programa disfrutaron a muerte durante varios meses pero cuando terminó la elección señores dijo ahora todos contra Trump no se equivocó como se equivocó del Caño que en la elección de Scioli y Macri dijo hay tres candidatos Scioli, Macri y el voto en blanco el voto en blanco no era ningún voto y lo más grave es que muchos jóvenes compañeros del partido obrero votaron a Macri para profundizar la crisis del kirchnerismo porque había que eliminar esta pseudo izquierda kirchnerista etcétera etcétera muchos compañeros jóvenes esta es la educación que le dio a Altamira con sus amistades de Mañeto y todas esas cosas y su hermanito y Mario Bermúdez que camina por el diario Clarín entonces esto por un lado queda abierto algunos analistas dicen que de acá al 20 de enero que va a asumir Trump se va a ver el Trump hacia donde va o hacia donde se tambalea que es en la elección de los ministerios ha elegido uno que parece una concesión al partido republicano y otro que es un fascista enemigo de las mujeres de los negros es un neonazi entonces está ahí haciendo y después ¿qué va a pasar con México? ¿qué va a pasar con...? porque él dijo tres millones de mexicanos y después vemos faltan treinta tres y con nosotros vamos a ver dijo lo dejó así como con primero déjenme resolver lo de los tres millones que son delincuentes chorros asesinos y drogadictos entonces cuando todo el mundo que hay en Estados Unidos lo supimos sabe que para entrar en Estados Unidos no entras así buen día hola ¿qué tal? me pones mil exigencias de todo tipo para entrar y o salir de Estados Unidos entonces este es el cuadro de situación que nos pone este tipo a nivel mundial es una nube negra que viene acá vuelvo a insistir el nazismo corresponde a otra época hay que tenerlo muy en cuenta como cuadro comparativo pero todavía la situación es esta aunque hay índices preocupantes en Europa con Francia ¿eh? donde Le Pen está ahí ahí en la segunda vuelta entonces esto por un lado por otro lado esto digo para introducir en este tema por otro lado ayer lo de la CGT yo reivindico a los organismos sociales compañeros le hicieron una fisuda al sindicalismo cualquiera de nosotros que quiera recordar las marchas de la década de 80 casi Ubaldini eran marchas puramente obreras de hombres y de sindicalistas casi tenía aquí con el carnet más o menos de sindicatos y no dejaban entrar hoy esto es otra cosa coparon la CGT se reúnen en el salón central de la CGT Moyano no acompañó pero dejó y Smith es un hombre de Moyano un cuadro la verdad que Smith es un cuadro este y tuvo el cuidado ese yo no lo vi a Pablo Moyano si anduvo por ahí pero seguramente lo bajaron con el caso de Oca le pusieron la guita a los gobiernos porque le nombraron una ministra de Oca acá se resolvió el problema 4.500 compañeros sin problema este acá el Pablo Moyano desapareció de la grilla entonces el único que aparece es Facundo pero por otras cuestiones por sus amistades con Susana Jimena este amistad frase y varias cosas pero lo concreto es que me parece mismo que la solidaridad que hay en esos organismos de San Cayetano realmente es fenomenal esas mujeres son son fieras son fieras en el sentido social y la solidaridad que hay en los barrios es impresionante muchos muchos trabajadores de Estados Unidos y también de acá tendrían que aprender de esa solidaridad de esas mujeres con sus hijos con los barrios con las con las cocinas que arman allá es impresionante y aparecieron estos dirigentes apareció Menéndez que yo no no lo tenía visto Alderete si lo conocía un gran orador de Alderete de Matanza y bueno el fin cerró este es el cuadro de situación donde y acompañaron restos de sindicatos porque ya no están los grandes aparatos está claro y la última cosa que yo quiero tocar es la cuestión de Milagro Sala ya lo tocó el compañero Josami me anticipó la jugada la leyó es como leer el marcador en la cabeza del rival sí pero Milagro hay serias posibilidades de su libertad había una de acorpo en las últimas horas y ahí tenemos que saludar los compañeros del CELS los compañeros del CELS y Algasio Berniski que han trabajado en Estados Unidos el punto débil de Estados Unidos el organismo de derecho humano allá tenemos que trabajar fuertemente porque fueron a moverse allá Malcorra Malcorra osciló osciló dudó porque Malcorra dicen que no jugó varias cartas en distintos momentos para ese proceso que se venía porque la vio venir y parece que se le armó una interna bastante fuerte a Macri que ese es el despelote que tiene adentro la interna Malcorra jugando ahí medio diciendo resolvamos esto porque esto en dos meses se pone peor y ahora viene el representante este canadiense que complica enormemente las cosas Clarín lo esconde Clarín esconde esto lo manda a ese tema no a la reunión como hace Clarín todas las fanfarronadas varias que de Clarín lo manda 20 páginas después casi cerca de las declaraciones de Messi una sola cosa en relación a la huelga de ayer a la movilización que me parece importantísimo hasta las 4 el único medio que transmitía yo no pude llegar a la plata pero estuve viendo televisión hasta las 4 el único medio que transmitía toda la la actividad de C5N C5N estuvo No, y TN también No, TN No, corazón te digo yo te voy a decir perdón mientras en algunos canales pasaban la movilización ¿sabés lo que había en TN de información? florecieron los jacos Así es hasta que a las escúchame tenés razón y yo te lo vi hasta que a las 14 horas empezó el acto empezó en punto ahí sí TN transmitió en cadena con 5 canales estaba Crónica está el 26 TN C5N que venía transmitiendo a partir de las 16.01 que empezó ahí empezó a transmitir TN en 50 minutos liquidaron el acto en 50 minutos liquidaron el acto porque está muy bien y la intervención así que yo reivindico todo eso y una última cosa digo Milagro Sález es una presa política esto está claro lo tenemos todo claro hay que plantearla pero hay que denunciar y cada vez más ahora con esto que decimos de Trump el intento de Trump de echar a los mexicanos entonces tenemos que saludar a saludar a defender el derecho de los mexicanos de estar en Estados Unidos porque tienen sus hijos etcétera etcétera y defender con la misma fuerza a Milagro Sala que va a ser muy importante la salida de Milagro Sala en los organismos de derecho humano va a reactivar todas las problemas va a ser un envión fenomenal la salida de ella y entonces tenemos que meternos con la solidaridad con los mexicanos en Estados Unidos porque esto no podemos abstenernos de tener opinión acerca de esto nada es entrando